Comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de Leganés, prácticamente mitad de agosto. Siento los trastornos que haya podido causar a aquellas personas concejales o concejales que están de vacaciones. El primer punto del orden del día es la modificación del Pleno, de la fecha de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, a solicitud del portavoz del Grupo Municipal Popular, para posibilitar su participación en la Asamblea de Madrid, en su caso de él, y de cualquier otro caso también que pueda surgir a lo largo de lo que queda de mandato. La propuesta es trasladar los plenos al último jueves de cada mes. Soy consciente de que seguramente habrá que modificar el de diciembre de este año, o los dos plenos que nos quedan en diciembre, y también seguramente el de julio del año que viene. Pero bueno, ya buscaremos entre todos una fecha que nos venga bien a todos y que no genere el menor trastorno posible. ¿Alguna intervención con respecto a esto? No, pues entonces vamos a votar. Y si le parece, bueno, vamos a abrir un turno de intervenciones para posicionar el voto. Vamos a votar por grupos. Vox, ¿qué vota en este asunto? A favor. A favor. ¿Más Madrid le ganemos? A favor. A favor. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Tres concejales de Ciudadanos a favor? ¿El Grupo Popular? A favor. ¿Los cuatro? ¿Unidad Podemos? Sastienen dos abstenciones. ¿El ULEJ? A favor. ¿A favor los cuatro? Y el PSOE también. Los diez votamos a favor. Vale, pasaríamos al punto segundo, que es la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 16 barra 2021 por crédito extraordinario. Esta es una aprobación definitiva de un expediente que ya vino en su momento al Pleno, que llega aquí otra vez, porque hay una serie de alegaciones presentadas por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. Existe un informe de la Técnico Superior de Gestión Administrativa de Planificación y Programación Económica, en la que nos explica que las alegaciones deben ser desestimadas por los motivos que constan en el informe y que tienen que ver, a que no se ajustan con aquellas especificaciones que se establecen en la legislación en materia de haciendas locales. Por tanto, el planteamiento o la propuesta es desestimar esas alegaciones y aprobar de forma definitiva esta modificación presupuestaria, que tiene como objetivo abonar deudas con varias puntas de compensación de este municipio, con el objeto de que se disuelvan y pasen a conformarse como entidad de conservación humanística, en el caso de que ello sea posible y necesario. Iniciamos aquí un turno de intervenciones. Señora Tejero, ¿empieza usted para posicionar el voto en la abstención? Abstención. ¿Se está retransmitiendo? Sí, sí, por YouTube. Mar Madrid. A favor. A favor. Ciudadanos. A favor. Bueno, pero vamos a votar, perdón, no, si vamos a votar en uno, que estaba yo, me he ido yo un poco de la cabeza, discúlpenme. O sea, vamos a hacer un turno de intervenciones, eso, para, no, perdón, para, eso, para, para intervenir en este pleno y después votaremos individualmente, uno a uno, ¿vale? Entonces, ¿quién va, quién quiere intervenir? La señora Macías, ha pedido la palabra, el señor Recuenco, el señor Delgado, ¿alguien más? ¿No? Pues entonces empieza la señora Macías. Y después hacemos, cuando acaben las intervenciones, hacemos la votación, perdón. Sí, aquí, por favor. Buenos días. Bueno, pues, nada, nosotros es para posicionarnos también y nosotros estamos a favor de las alegaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales, porque estas alegaciones siempre van dirigidas a temas sociales, ¿no? Y, a la vez, nos quejamos, como todas las veces, de que nunca se tengan en cuenta las reivindicaciones de los movimientos sociales. Cuando se aprobaron los presupuestos eran 87 alegaciones, no, pues no sé, no se llevaron, ninguna se tuvo en cuenta. Y ahora, igual, que nosotros, o sea, la Federación siempre mira por los vecinos y no lo entendemos, porque esta corporación nunca tiene en cuenta nada de eso. Y también nos quejamos de la poca información y transparencia de este gasto, ¿no? Porque no nos han dicho ni la relación de parte de las afectadas, ni la carta de pago pendiente de abono, ni la factura, ni todo eso. Entonces, nuestro voto será en contra. Gracias, señor Recuongo. Tiene la palabra. Un segundito, que no limpien el atril. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Soy lo primero. Antes de intervenir en este punto, quiero agradecer a todos los concejales de los diferentes grupos el gesto que han tenido en el anterior punto. Centrándonos en esta modificación presupuestaria de 413.000 euros que nos presenta el Gobierno. Ya nos aparejeron en su día, en junio de este año. Y hay que señalar que, bueno, ya tal como dijimos en junio, en el pleno donde se aprobó inicialmente esta modificación presupuestaria, los presupuestos fueron aprobados definitivamente en febrero del 2021. Es decir, escasamente cuatro meses después nos trajeron una modificación presupuestaria que viene a confirmar lo que en su día dijimos cuando trajeron la aprobación de presupuestos, que se trataba de unos presupuestos irreales, unos presupuestos ajenos a la realidad social y económica del municipio, al igual que las ordenanzas fiscales. Y esta modificación, que traen por segunda vez para resolver las alegaciones de la Asociación de Vecinos, de la Federación de Asociación de Vecinos, pues falta y demuestra la falta de planificación y de elaboración de esos presupuestos y lo que viene a demostrar una vez más la improvisación constante del equipo, del equipo de Gobierno. Bueno, además, quiero señalar, y no cambiamos el mensaje desde junio ahora, que echamos en falta en este expediente lo mismo que echábamos en falta en el mes de junio, y es que nos explicasen y nos aclarasen a qué se deben las deudas donde quieren destinar esos 430.000 euros y que reflejasen expresamente en el expediente, al igual que hacen en otros expedientes que vienen con posterioridad a este pleno, en dónde van a ir destinados todos esos recursos económicos. En virtud de eso, igual que dijimos en su día, en el planteamiento que nos hicieron en el mes de junio, pues votaremos en contra de la propuesta del Gobierno y, en este caso, mostrándonos a favor de la propuesta que realiza la Federación de Asociaciones Vecinos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Delgado. Gracias, alcalde y presidente. Buenos días. Gracias a la compañera que nos ha condicionado el atril. Saludamos también a la secretaria experimental, Ana Esther Ibañez, y también damos la bienvenida a la señora interventora, a Teresa Pacual, que había estado de baja, pues nos alegra verla aquí con nosotros. Y en este punto ya se trajo, como ya se ha comentado, hace tres meses, los tres meses trajo aquí al pleno, fuimos a reproducir las mismas críticas que entonces, y yo creo que con la mayor gravedad de que se ha desaprovechado la oportunidad en este periodo de alegaciones presentadas por la Federación Local de Asociaciones, de introducir esa transparencia, ese detalle, ese desglose que echábamos en falta cuando se trajo por primera vez aquí a este pleno. También son más de 400.000 euros que se van a destinar en el área de urbanismo al pago de diferentes juntas de compensación. Y, aunque en aquel momento se lo dijo verbalmente, porque nunca apareció en ningún documento, ahora se vuelve a echar en falta ese desglose, ese detalle, esa explicación, en un área, además, tan importante y que necesita especial transparencia como es la del urbanismo. Por lo tanto, sin ser reiterativos en los argumentos y considerando que es un error, un error por parte de este equipo de gobierno, actuar de esta manera, que da una mala imagen, generar sospechas donde no hubiera generarse ninguna y que encima se desaprovecha la oportunidad para aportar transparencia, pues vamos a votar en contra de esta resolución, el expediente por parte del equipo de gobierno, que lo que consiste es rechazar las alegaciones presentadas por la Federación Local de Asociaciones, que lo que pretendían era una mayor dosis de transparencia y un enfoque social a ese dinero por parte del Ayuntamiento de Leganet. Nosotros nos sumamos a esa petición de la Federación y, por lo tanto, tenemos que votar en contra de la propuesta del equipo de gobierno y de sus socios al respecto. Nada, gracias. Gracias. Como bien ha explicado el señor Delgado, la información se les ha afortado verbalmente en la comisión plenaria. Es una información detallada y concreta, de tal forma que todos los concejales y concejalas, todos los grupos municipales disponen de la información. Otra cosa es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo y que se posicionen a favor, en contra o abstención. Pero la información ha estado disponible para todos los miembros de esta corporación. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Usted quiere intervenir? Pues a ver, señor Delgado. Gracias. Hombre, señor alcalde, si usted considera que dar una información sobre una cuestión de más de 400.000 euros es decir verbalmente y de pasada y con un delclose inexistente, simplemente decir 20.000 a una junta, 10.000 a otra y no sé cuántos a otra, sin entrar en el detalle de por qué ni por qué no, que no aparezca eso por escrito y que en el periodo de alegaciones eso tampoco forme parte del expediente. Si usted solo considera informar a los concejales e informar a la ciudadanía de qué se está gastando 400 y pico mil euros, pues no me extraña nada que luego se le catalogue a usted como se le cataloga en la hora de hablar de la transparencia y la defensa de los derechos fundamentales, que, insisto, no es la primera vez que usted ha sido condenado por eso. Por lo tanto, sinceramente, señor delgerente, ha pedido usted una oportunidad de ser en este aspecto transparente, haberlo solucionado en esta fase y, si no podíamos pasar por alto, que usted nos dijera aquí en el Pleno, delante de todos los ciudadanos, que, por decirnos cuatro cosas verbalmente, ya se ha cumplido con la información que ya no es para los concejales, que es una información, entiendo yo, para el conjunto de la ciudadanía. No creo que esas sean las formas de informar a los ciudadanos de Leganés. Nada más, gracias. Muchas gracias. Mire, señor delgerente, en primer lugar, a mí jamás me han condenado absolutamente por nada. Y, en segundo lugar, usted ha explicado que tiene información detallada de dónde va cada uno de los gastos que aquí se presupuestan. En cualquier caso, aquí no se está aprobando gastos, se está aprobando presupuestar una cantidad. Después hay que conformar un expediente para gastar. Y ese expediente está a disposición de todos y cada uno de ustedes en varios momentos. Cuando se aprueba el gasto, cuando hay un decreto, cuando se aprueba la cuenta al año siguiente. Es decir, todos y cada uno de ustedes van a tener información detallada de cada uno de los gastos. Lo han tenido verbalmente, después tendrán el expediente cuando se vaya a gastar. Ahora solo estamos presupuestando. Por tanto, es imposible disponer del expediente de gasto cuando todavía no se ha configurado. Ahora mismo lo que hacemos es una modificación presupuestaria y, a partir de aquí, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se conformarán los expedientes para proceder a su gasto y todos ustedes van a tener acceso ahí. Bueno, vamos a pasar a la votación de este expediente. Comenzamos, como siempre, a votar en función del número de concejales de menor a mayor. Comenzamos por Vox. Señora Tejero. Abstención. Abstención. Pasamos a Más Madrid y le ganemos. Señora Martínez. A favor. A favor. Pasamos a Ciudadanos. Señor Morago. A favor. Señor Egea. A favor. Señora Cano. A favor. Gracias. Pasamos a Unidas Podemos, Izquierda Unida. Señora Gil. En contra. Señor García. En contra. Señora Macías. Pasamos al Grupo Popular. Señor Recuenco. Señor Alonso. En contra. Señora Porto. A favor. Perdón, estamos hablando de las alegaciones. De la desestimación de las alegaciones. Efectivamente. A favor. No, será en contra. En contra, perdón, perdón, perdón. En contra. Señora Polonio. En contra. Gracias. Pasamos al Grupo ULEJ. Señor Delgado. En contra. Señor López. En contra. Señora Benito. En contra. Señora Neria. En contra. Pasamos al Grupo Socialista. Llorente, a favor. Señora Oliva. A favor. Señor Márquez. Señor Márquez. Pasamos a… Y luego le voy a preguntar. Señora Illón. A favor. Señor García. A favor. Señora Micó. A favor. Señor Oliveira. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Señora Sahogar. A favor. Señor Márquez. Tiene apagado el audio. A ver. Sí. Señor Jiménez. A favor. A favor. Tiene problemas con el link. Vale. Gracias. Bueno, pues entonces queda aprobado este expediente. Pasamos al siguiente expediente de modificación presupuestaria, que es el 15 barra 2021 por crédito extraordinario. Este es un expediente que lo que pretende es presupuestar correctamente unas subvenciones del área de desarrollo local. Estaban presupuestados en una partida del área y se les presupuesta en otra partida al objeto de poder subvencionar a empresas los gastos derivados de la adquisición de elementos y útiles en establecimientos de comercio, hostelería y otras actividades situadas en el municipio de Leganés, con la finalidad de fomentar la utilización de productos con un bajo impacto en el medioambiente y la menor generación de residuos que permitan la implantación del sello de comercio y hostelería saludable. Ya digo que ya estaba presupuestado, no estaba presupuestado la partida correcta y lo que hacemos es modificarlo para poner ese mismo dinero en otra partida y poder proceder a tramitar esta…, a iniciar la tramitación de estas subvenciones. Iniciamos un turno de intervenciones. ¿Alguna intervención? Por aquí pide la palabra la señora Gil, el señor Recuenco y el señor Delgado. ¿Alguien más? Y el señor Morago también. Pues entonces comienza el señor Morago primero. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias tanto a los compañeros aquí presentes como a los que están siguiendo de manera telemática el pleno y a los vecinos que lo puedan hacer, así como a la compañera que nos da cobertura una vez más en estos plenos. En este punto, con independencia de que, tal y como ha dicho el señor alcalde, presidente, sea una cuestión de un movimiento interno en cuanto a la cantidad presupuestada, nosotros queremos hacer solo un pequeño inciso. Y es que detrás, bueno, pues Ciudadanos Léganes en su momento aportó al equipo de gobierno una serie de propuestas que iban en la línea de la potenciación del gobierno, o sea, del comercio y la hostelería local. Quiero decirle con esto, señor alcalde, que con independencia, insisto, de que nosotros estemos a favor de que, evidentemente, se lleve todo en la cuenta que se debe llevar, este para nosotros solo es un principio y que, en breve, pues le aportaremos una serie de propuestas y una serie de baterías que no solo van en los puntos que aquí se mencionan, sino que creemos que, con los tiempos que todavía estamos viviendo y que, desgraciadamente, han venido para quedarse, debemos de consolidar una estructura y un canal de ayudas tanto a nuestros comerciantes como a nuestros hosteleros. En principio, nada más, insisto en posicionar el voto a favor. Gracias, señora Giro. Un segundito. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nosotros en este punto vamos a votar en contra. Hace tan solo unos meses que se han aprobado los presupuestos y hoy, en pleno agosto, tenemos un pleno extraordinario solo para aprobar modificaciones presupuestarias pensando en los que más tienen y pensando menos en los que más lo necesitan. No nos parece adecuado que se subvencionen solo a una parte del empresariado, que no son los que más lo necesitan, como he dicho. En Leganés tenemos prácticamente todos los servicios con grandes carencias y desentendidos. Como servicios sociales, tenemos la falta de un comedor social, del albergue, eso también es hostelería, escuelas infantiles, la escuela de música, la plantilla municipal, servicios municipales. Y de estos servicios, pues nos dicen que no hay dinero y ahora, pues pretenden gastarlo en material fungible para el empresariado, por lo que nuestro voto va a ser en contra. Gracias, señor Recuenco. Gracias. Bueno, pues aquí nos traen una modificación presupuestaria de 165.000 euros para ayudar al pequeño comercio. Y fíjese usted, señor alcalde, la diferencia de este expediente con el otro, cuando le decíamos que no aclaraban en el anterior los diferentes puntos donde iba a ir destinado y cómo se iba a gastar ese dinero. Bien, en este está el informe de manera clara y nítida, que establece objetivos específicos, ayudar al sector del comercio de proximidad y hostelería al mantenimiento de la actividad sin empleo, ayudar al sector del comercio de proximidad y la hostelería a la adecuación de hábitos dirigidos a un modo de gestión más sostenible, concienciación sobre la necesidad de utilización de materiales no perjudiciales para el medioambiente y concienciación sobre la gestión de residuos y la consecución de no generación de los mismos. Por tanto, ahí vemos la diferencia entre un expediente y el otro. Discrepo con usted, señor Agil, y lo tengo que decir, desde el Partido Popular vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor, aunque debo manifestar que llega tarde. Llega tarde esta ayuda, llega muy tarde. Estamos hablando de que en marzo del año 2020 se inició, tuvimos el cierre y la decisión de tomar determinados cierres, que cuando el Ayuntamiento de Leganés ha querido reaccionar, estamos hablando de agosto del 2021, pues evidentemente ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino y que a día de hoy tiene las persianas ya cerradas. Por tanto, me temo que esta ayuda, que en este momento llega, llega tarde. Por otro lado, también debo señalar que consideramos que es una ayuda insuficiente. Por eso le digo que discrepo con usted, señora Agil. Fíjese usted la equiparación de, en un punto posterior que tenemos, tenemos una ayuda para el deporte femenino de 300.000 euros, para ayudar a equipos femeninos, para patrocinar a equipos femeninos de la ciudad. Y, por otro lado, sin embargo, aquí tenemos una ayuda para ayudar a todo el tejido comercial de la ciudad de Leganés de 165.000 euros. Creo que equiparar una cuestión con la otra, evidentemente, me hace pensar que estamos ante una ayuda insuficiente y, por tanto, pues lógicamente en eso debo manifestarle al Gobierno, debo manifestarle al alcalde, y creo que se ha quedado usted escaso con esta ayuda. No obstante, como he señalado, vamos a votar a favor de esta iniciativa y ya más adelante le señalaré en otro punto donde vamos a presentar las correspondientes iniciativas desde el Partido Popular para incrementar también esta partida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Sí, gracias. ¿Alguna amortizaciones sobre este punto? En primer lugar, pues, por lo que he entendido, señor alcalde, palabras textuales, se trae este expediente para presupuestar correctamente, lo he entendido. Yo creo que después de dos años y medio en los que han tenido para hacer un presupuesto, después de un periodo que hay de alegaciones para poder corregir si hay alguna cuestión del presupuesto que no está bien elaborado, pues, realmente, su técnica presupuestaria, igual que su manera de gestionar, deja mucho que desear. Cuando ya llevamos cinco meses aproximadamente de este nuevo presupuesto y vamos por la 19, vamos a llegar a la 19, 19, modificación presupuestaria, es decir, a más de tres por mes. Si eso es gestionar bien, si eso es tener una buena técnica presupuestaria, si eso es tener claro cómo hay que hacer las cosas en esta ciudad, pues, sinceramente, nos hace un poquito temer, temer del presente y del futuro de nuestro municipio. Por otro lado, desde Nupolebanes no vamos a ser obstáculo para esta ayuda, aunque también creemos que consideramos que es insuficiente al pequeño comercio de esta localidad, que tanto ha sufrido y que ya alguno, pues, no va a poder, uno, por no decir muchos, no va a poder recibir nada de esta ayuda. Una ayuda que, por otro lado, tampoco queda muy claro en los criterios que realmente se van a llevar a cabo para adjudicar. También sabemos el proceso tan largo que en esta ciudad supone la concesión de una subvención. Pero, bueno, por parte de Nupolebanes no es el obstáculo y no vamos a abstener en este punto. Sí me ha llamado la atención la intervención del señor Morago por parte de Ciudadanos en los que dice que van a hacer una serie de aportaciones de cara al futuro. Entiendo que lo hará desde el Gobierno, desde esa vicealcaldía, que los medios de comunicación dicen que está asignada el señor Morago. Y esas áreas de hacienda o de economía o de desarrollo local, pues yo entiendo, señor Morago, que estará muy bien que desde el Gobierno de la ciudad, que parece que ya está usted formalmente, lo estaba informalmente desde el principio de la legislatura, todos sabemos quién votó usted en la investidura y quién ha sido los gerentes de las empresas públicas de esta ciudad y qué han sido las votaciones a lo largo de esta legislatura. Tuvo usted una oportunidad en este verano, pero, bueno, al final usted se decantó por lo que venía ya haciendo, que era usted, perdón, ¿y qué personalizó? Su partido, su organización, se decantó por formar parte ya expresa del equipo de Gobierno. Por lo tanto, yo creo que ahora no es tanto que usted proponga cosas, sino que usted ya las haga. Usted ya desde esa vicealcaldía o desde el cargo que haya pactado su partido, pues ya creo que ese libro se cerró, el de proponer, y es el libro de hacer. Y así le juzgaremos a usted, señor Morago, no por lo que proponga, sino por lo que haga. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Intervengo, bueno, para explicarles que esta es una línea de subvenciones que plantea este Gobierno, pero que no es la única. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba ya hace unas semanas las bases reguladoras para inversiones necesarias a empresas, inversiones en empresas necesarias para garantizar las medidas de seguridad y higiene frente al COVID-19 en nuestra ciudad, con un importe de 700.000 euros. Es decir, esto es una línea de subvenciones más que se pone en marcha, no es la única. ¿Alguna intervención más? No, pues vamos a proceder a la votación. Bueno, igual que antes, de menor a mayor, empieza Vox. Señora Tejero. Contra. Pasamos a Madrid Leganemo. Señora Martínez. Señora Martínez. Señora Martínez. A favor. Luego le pongo un poquito. A favor. Pasamos al Ciudadanos. A favor. Sí, sí, ya le escucho, muchas gracias. Señor Morago. A favor. Señora Cano. A favor. Señor Egea. A favor. Pasamos a Unidas Podemos. Izquierda Unidas. Señora Gil. En contra. Señor García. En contra. Señora Macías. En contra. Grupo Popular. Señor Recuenco. A favor. Señor Alonso. A favor. Señor Oporto. A favor. Señora Polonio. A favor. Pasamos a Grupo Uleg. Señor Delgado. Abstención. Señor López. Abstención. Señora Benito. Abstención. Señora Neria. Abstención. Pasamos al Grupo Socialista. Llorente. A favor. Señora Oliva. A favor. Señor Márquez. A favor. Señora Illón. A favor. Señor García Rey. A favor. Señora Micó. A favor. Señora Oliveira. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señora Gutiérrez. A favor. Señora Sahogar. A favor. Gracias. Queda aprobada esta modificación presupuestaria inicial. La número 15. Pasamos a la número 17. Que es el punto número 4 del orden del día. En esta modificación presupuestaria lo que se pretende es presupostar un gasto, en este caso de inversiones, que ya estaba en el presupuesto como gasto corriente. Creo que a la hora de conformar el expediente y ver un poco las especificaciones técnicas de lo que se pretendía hacer, se ha entendido que se debe presupuestar en inversiones y no gasto corriente. Hablamos de un telón cortafuegos para el teatro Rigoberta Menchú por importe de 17.545. Es decir, que pasamos este gasto, del gasto corriente, del capítulo 2, al capítulo 6, como inversiones por el mismo importe. ¿Alguna intervención? No, pues vamos entonces a pasar a su votación. Comenzamos, como antes, por Vox. Señora Tejero. En contra. Más Madrid le ganemos. Señora Martínez. Señora Martínez. A favor. Pasamos a Ciudadanos. Señor Morago. A favor. Señora Cano. A favor. Señor Egea. A favor. Unidas Podemos. Señora Gil. Agencia. Señor García. En contra. Señora Macías. Agencia. Pasamos al Grupo Popular. Señor Recuenco. A favor. Señor Alonso. A favor. Señor Oporto. A favor. Señora Polonio. A favor. Pasamos al Grupo ULEG. Señor Delgado. A favor. Señor López. Señor López. A favor. Señora Benito. A favor. Señora Nedia. A favor. Grupo Socialista. Señor Yolente. A favor. Señora Oliva. A favor. Señor Márquez. Señor Márquez. A favor. Señora Ayllón. A favor. Señor García Rey. A favor. Rico. A favor. Señor Oliveira. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señora Gutiérrez. A favor. Señora Saguara. A favor. Pues muchas gracias. Pasamos. Queda aprobada también. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 5, que es la modificación presupuestaria número 18, que es la del área de deportes. Como bien saben, hay varios equipos femeninos de nuestra localidad que están en la máxima categoría de su deporte. Como saben, hay deportes que están infrafinanciados y el deporte femenino especialmente tiene graves dificultades de financiación. Por tanto, lo que pretendemos es presupuestar una línea de patrocinios para estos equipos, deporte femenino, exclusiva, y que estén en la máxima categoría de su especialidad. Y lo que planteamos es una modificación presupuestaria de 300.000 euros, que sería financiada una parte por el propio área de deportes y otra parte con dinero que sería sobrante del área de hacienda. Aquí lo que hacemos es presupuestar esta cantidad de dinero y después el área de deportes conformará con criterios técnicos, lógicamente, esta línea de patrocinios en función un poco de las especificaciones que tiene cada uno de los deportes. Entonces, iniciamos un turno de intervenciones. ¿Quién va a intervenir? Ha perdido la palabra la señora Macías, el señor Recuenco, el señor Delgado y el señor Morago. ¿Alguien más? ¿No? Pues comienza el señor Morago. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Llegamos a este punto, que evidentemente Ciudadanos está a favor de esta propuesta, pero no sin dejar de mencionar de manera, digamos que acotada en el tiempo o de manera breve, los pasos que en este sentido, bueno, pues nuestro grupo ha llevado desde el inicio ya de este mandato y con posterioridad a la llegada de la pandemia. Nosotros desde el principio hemos mantenido una serie de reuniones, en este caso con el área de deportes, donde hemos siempre intentado aportar o hemos trasladado las necesidades que habían determinados colectivos de deporte de manera transversal. Es verdad que a día de hoy se trae lo que es el patrocinio para los equipos femeninos, que todos sabemos y todos somos conscientes del coste que tienen, bueno, pues estos colectivos para poder llegar a practicar el deporte. Y ya no digamos de primera categoría, sino en general es del deporte. Pero sí es cierto que desde nuestra formación, una vez más, seguiremos trabajando para que sea una aportación transversal para todos y cada uno de aquellos deportistas que tengan la necesidad, y más en estos tiempos, de poder ahondar hacia futuros, sobre todo liberadores de esta lacra que se está viviendo a día de hoy. Quería matizar única y exclusivamente que Ciudadanos ha ido manteniendo y seguirá manteniendo una serie de reuniones con el área afectada, porque entendemos que el deporte es salud, porque entendemos que el tejido y el colectivo de deportistas y de equipos, y en este caso los femeninos, es amplio en la ciudad de Léganés, y que una vez más la Administración tiene la obligación de estar al lado de todos ellos, porque si difícil es a nivel de hosteleros y a nivel de empresarios que se pueda echar adelante los proyectos a día de hoy con las dificultades que estamos teniendo en los escenarios que, como he dicho antes, vivimos pandémicos. Entonces, imaginemos lo que es todo un escenario deportivo para estos clubes, que la mayoría de ellos han ido subvencionando con sus propios mecanismos. Nada más, simplemente para posicionar nuestro voto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora la señora Macías. Gracias. Pues, nosotras, como no podía ser de otra forma, estamos a favor y apoyando todo el deporte femenino en general. Vamos a votar a favor, pero pensamos que este dinero va a ir a tres equipos, que son los que tenemos en primera, que es un honor, ¿no?, por su trabajo y tal. Pero también pensamos que donde más se necesitan las ayudas, como ha dicho el señor alcalde, que todo el deporte femenino está precarizado porque no tiene apoyo ni nada, pensamos que también las ayudas económicas tenían que ir a categorías inferiores o la cantera, que es de lo que más precarizada está, ¿no?, por las instalaciones y por temas de equipación. Y, nada, pues, poner nuestro voto a favor de esta... Muchas gracias, señor... Gracias. Bueno, pues, escuchando la intervención de la señora Macías y el señor Morago, parece que queremos hablar del deporte base. Yo creo que este expediente no se trata de hablar del deporte base. Estamos ante una realidad. Hay tres equipos profesionales en primera, las categorías más altas tanto de baloncesto, de fútbol, sala como de voleibol, equipos femeninos. Y hay que ser consecuentes con una realidad que tenemos a día de hoy, que el deporte femenino profesional no obtiene la financiación suficiente ni del sector privado y, evidentemente, en este caso, pues, como sector público, creo que hay que estar ahí, porque al final esas mujeres van a ser un referente para que pueda existir ese deporte base. Entonces, aquí estamos hablando, claro, y simplemente no de deporte base, sino de patrocinio a tres clubes deportivos, en este caso, que están en las categorías más altas de sus correspondientes deportes. Y, en este caso, no hay que ni sonrojarse ni decir que no se está de acuerdo. Dice, oye, mira, estamos de acuerdo. Y desde el Partido Popular vamos a votar a favor de destinar estos 300.000 euros. A igual que anteriormente le he dicho que la cantidad insuficiente a la que destinaban las pymes y los autónomos, en este caso, desde el Partido Popular estamos totalmente de acuerdo. Creo que, si queremos que exista ese deporte y esos referentes en el deporte femenino, pues, lógicamente, en este caso, las administraciones para que las chicas más jóvenes de la ciudad puedan tener un referente en diferentes modalidades deportivas, pues, lógicamente, tienen que tener una visualización. Y qué mejor visualización que estar en la máxima categoría del baloncesto, del fútbol sala y también del voleibol. Por tanto, votar a favor. Yo creo que no hay que liarse con el deporte base. Aquí, en esta ciudad, sí que es verdad que sería necesario apostar también más por ese deporte base. Pero, en este caso, estamos hablando de patrocinio por biuro. Y, como he dicho anteriormente, sin querer ser residente, votaremos. Muchas gracias. Desde el turno, señor Delgado. Gracias. El deporte femenino siempre ha sido una apuesta estratégica por parte de López Leganes. Desde hace ya muchos años lo hemos incorporado en nuestros contenidos programáticos con los que nos hemos presentado a las elecciones. Incluso hemos sido pioneros en organizar jornadas en las que, pues, la élite deportiva femenina, de clubes y a nivel individual, pues, dieron su opinión y pusieron en valor las posibilidades de poder mejorar y potenciar ese deporte femenino. En este caso nos traen una propuesta concreta de 300.000 euros encaminadas a las entidades deportivas que están en primera división. Quiero recordar que sería baloncesto, voleibol y fútbol sala. Y, por supuesto, vamos a votar a favor porque va en la línea que siempre hemos defendido desde López Leganes. Eso no quita a que una vez más echemos en falta, y además lo dijimos y lo comentamos en la comisión plenaria, un mayor grado de detalle a la hora de esos 300.000. Va a ser 100.000 para cada uno de esos clubes. Si no va a ser así, ¿en función de qué? ¿En función de los presupuestos de cada entidad, de las fichas federativas que haya? No lo sé. Echábamos en falta transparencia al respecto, pero no vamos a ser en ese aspecto un obstáculo. Queremos posicionarnos políticamente y claramente a favor de potenciar el deporte femenino en la ciudad, en este caso el deporte de élite, que lamentablemente todo el mundo sabe que la profesionalidad, el profesionalismo en el deporte femenino no alcanza las cuotas de dinero ni de recursos que el masculino. Y ahí las Administraciones tienen que promover, tienen que remover obstáculos y tienen que empujar hacia una igualdad real también en este aspecto, que podría ser el deporte profesional en su versión femenina. Por lo tanto, insistimos en nuestro voto a favor, pero que no quede saco roto nuestra demanda de transparencia y de explicaciones más en concreto de cómo se van a asignar esos 300.000 euros en función de los diferentes clubes. Nada más, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, se trata de la modificación presupuestaria de patrocinar el deporte femenino de élite. Lo que pasa es que algunos portavoces han aprovechado para hablar del deporte base y entendido que tienen razón, que hay que dedicar más dinero al deporte base, que es una línea estratégica de este Gobierno. También quiero decirles que se han adjudicado subvenciones por valor de un millón de euros al conjunto del deporte base aleganés. Y además somos un municipio en donde todo este deporte base puede entrenarse y hacer uso de todo el espacio deportivo de la ciudad de forma gratuita para los entrenamientos. Por tanto, hay una línea de apoyo importante que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años. Hemos aumentado de forma importante las subvenciones al deporte base. Pero estamos en un momento en el que esas cantidades, que a pesar de haber sido aumentadas, llegan a los clubes son insuficientes para el deporte de élite. Y, bueno, lo que tenemos es una línea específica para ese deporte de élite. De eso se trata. ¿Alguna intervención más? El señor Delgado interviene. Sí, muy brevemente para añadir un nuevo apunte, en el sentido de que si queremos realmente potenciar ese deporte de élite, una fórmula que debería haber sido muy útil y eficaz, es una fundación para el deporte. En este municipio lo hubo, le van a añadir por el deporte. No fue muy bien gestionada, pero el problema no fue tanto en instrumentos, sino como fue gestionado el mismo. Y, una vez más, invito al señor alcalde a poner en marcha o bien resucitar esa fundación que él extinguió, porque no sé muy bien el proceso ahora mismo cómo está, o bien plantearse la creación de una fundación para el deporte que facilitaría, sobre todo en los ambientes, puedo decir, de profesionalidad y, en concreto, en el deporte femenino, para obtener beneficios, para patrocinios y otras fórmulas de poder apoyar el deporte de élite profesional a través de esa figura que existe en otros muchos municipios y que ha tenido mucho éxito, pero recuerdo, por ejemplo, el municipio de Alcovendas, pues que se haga en Leganés. Por hecho, es turno para ello. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a votar. Comenzamos por Vox. Señora Tejero. En contra. Más Madrid-Leganemos. Señora Martínez. A favor. Pasamos a Ciudadanos. Señor Morago. A favor. Señora Cano. A favor. Señora Egea. A favor. Pasamos a Unidas Podemos-Izquierda-Unidas. Señora Gil. A favor. Señora García. A favor. Señora Macías. A favor. Grupo Popular. Señor Recuenco. A favor. Señor Alonso. A favor. Señor Oporto. A favor. Señora Polonio. A favor. Pasamos a Ulec. Señor Delgado. A favor. Señor López. A favor. Señora Benito. A favor. Y señora Neria. A favor. Grupo Socialista. Señor Llorente, a favor. Señora Oliva. A favor. Señor Márquez. A favor. A favor. Señora Illón. A favor. Señor García Rey. A favor. Señora Micó. A favor. Señor Oliveira. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Señor Sahogar. A favor. Muchas gracias. Queda aprobada esta modificación presupuestaria de forma inicial. Y pasamos a la última del orden del día de hoy, que es el expediente de modificación presupuestaria número 19 por suplemento de crédito, crédito extraordinario y aplicación del superávit. Bueno, esta es una modificación presupuestaria que es cierto que es muy voluminosa, pero que tiene una parte importante, que es la valoración del suelo municipal, que aparece como gasto y a la vez como ingreso, es decir, que no tiene efectos económicos. Estamos hablando del proyecto de expropiación del Parque Leganes Tecnológico, en donde el ayuntamiento tiene más de 300.000 metros cuadrados, es propietario de ese suelo. Y, a través de este proyecto de expropiación y de la posterior del proyecto de reparcelación, el ayuntamiento va a recibir una cantidad, es decir, típico mil metros cuadrados, de suelo urbano, en este caso industrial. En suelo rústico se valora una cantidad y el suelo recibido industrial se valora exactamente en esa misma cantidad. Es decir, que se compensan gastos e ingresos en este caso. Pero la agencia tributaria ha establecido un cambio de criterio sobre el IVA y, además, ha publicado una consulta vinculante en la página que está disponible, en la página web de la agencia estatal, de la agencia tributaria, en el que establece que estas operaciones tienen IVA para todos los propietarios de suelo rústico, que se transforma en suelo urbano y, por tanto, nos corresponde pagar un millón seiscientos mil, un poco más de un millón seiscientos mil euros en concepto de IVA. Es lo que pretendemos pagar hoy con remanente. Por tanto, la modificación presupuestaria, a pesar de que asciende a más de quince millones de euros, en concreto lo que pretende es utilizar nueve millones doscientos ochenta mil cien euros del remanente de tesorería para gastos generales, para pagar ese más de un millón seiscientos mil euros del IVA que hay que pagar al Estado, a la agencia tributaria, como todos los propietarios de suelo. Pretendemos también incrementar en un millón de euros las ayudas de emergencia en servicios sociales y también presupuestamos la amortización de deuda de préstamos del ayuntamiento en casi siete millones de euros. La ley de hacienda local y la legislación española establece que, en caso de existencia de remanente, una de las primeras obligaciones que tienen las Administraciones es pagar deudas con terceros, la deuda comercial y, además, también la amortización de préstamos. En este caso, bueno, pues traemos la amortización de casi siete millones de euros que deberíamos dejar de deber, o sea, que dejaríamos de deber a los bancos con los que tenemos contraído algún tipo de préstamo. Ese es el objetivo de esta modificación presupuestaria, que, como decía, hacienda más de quince millones de euros, pero que tiene repercusión económica en el ayuntamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el remanente, en nueve millones doscientos sesenta mil cien euros con ochenta y cuatro céntimos. Iniciamos un turno de intervenciones. ¿Para intervenir la señora Gil, el señor Recuenco, el señor Delgado? ¿Alguien más? Sí, Ciudadanos. Pues comienza, si no hay más intervenciones, la señora Cano, en la primera intervención. Vale. Bueno, pues desde Ciudadanos vamos a votar a favor de este punto, pero creemos que la suspensión de las reglas de equilibrio fiscales van a permitir que se pueda dedicar una parte de este remanente a iniciativas que, como todos sabemos, se han presentado en el Pleno Municipal. Y, en este sentido, lo que queremos es agradecer que se destine ese millón de euros a servicios sociales para garantizar los derechos de los más vulnerables de Leganés. Lamentamos el hecho de que, bueno, pues al traer el informe tan tarde, a cuatro meses de finalizar el año, pues las dificultades van a ser grandes para que esta cantidad llegue a buen puerto. Los plazos son muy ajustados y, por lo tanto, costará su ejecución. Asimismo, lo que también lamentamos es que solo haya habido dos iniciativas y, por lo tanto, bueno, pues el resto de los 6,9 millones restantes vayan destinados a amortización de estos préstamos vivos. Pero, bueno, pues agradecemos lo del millón de servicios sociales. Muchas gracias. Gracias. Señora Gil. Gracias, señor alcalde. Bueno, para nosotras una de las primeras necesidades no es pagar a los bancos cuando no hay necesidad y no se exige. Para nosotras sí es una primera necesidad atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Leganés. En este punto vamos a proponer que se quede sobre la mesa para que se pueda votar expediente por expediente, como ya se dijo que se podía hacer en la comisión. No se ha hecho, pues evidentemente, pues para colar otras cosas que no son las necesidades de Leganés en servicios sociales. Desde aquí le pido a la señora Cano, que si de ser cierto en los rumores, pues a futuro que luche y no se conforme con seguir haciendo modificaciones presupuestarias de un millón de euros solo, ¿no?, para servicios sociales y si siete millones para pagar deuda a los bancos que, repito, no hay ninguna necesidad y más estando Leganés en el estado en el que se encuentra. Proponemos que se quede este punto sobre la mesa para que se puedan votar en el próximo pleno expediente por expediente. Gracias. Gracias, señor. Reconco. Gracias. Decía, señor alcalde, que aunque pareciese muy voluminosa la modificación que traían de 15 millones y 150 mil euros, que la cifra de la que se estaba hablando, del trasfondo económico que tenía para el ayuntamiento eran de 9 millones 280 mil euros con 100… O sea, perdón, 9 millones 280 mil 100 euros con 84 céntimos. A mí, la verdad es que lo que es el volumen no me ha preocupado, o sea, no me ha preocupado el volumen, me ha preocupado más el destino de ese volumen. Por un lado, estamos hablando de que le destinan al pago del IVA, que es un imperativo legal, por tanto, ahí no podemos decir absolutamente nada, de 1.337.938,34 euros. A servicios sociales solo le destinan una partida de un millón de euros. Sinceramente, teniendo en cuenta el impacto social que ha tenido la pandemia y que a día de hoy todavía siguen sufriendo y que ahora, cuando se acaben los ERTE, creemos que todavía se va a notar más esa desigualdad, pues entendemos que es una partida también insuficiente, al igual que anteriormente hemos señalado con la partida que destinan para la ayuda a pymes y autónomos de la ciudad. Y, por otro lado, destinan a deuda pública casi 7 millones de euros, 6 millones 942 mil 162,50 euros. Y fíjense, aquí hay para hacer una reflexión. En septiembre del año pasado, desde el Partido Popular, trajimos una iniciativa para que el Gobierno de la Nación no nos quitase el ayuntamiento a los ayuntamientos los remanentes y el superávit que tuviésemos para poder destinarlo a diferentes acciones y poder ayudar, pues, como administración más cercana a aquellos que peor lo estuviesen pasando. Hay que reconocer que el Gobierno de la Nación escuchó a los ayuntamientos de diferente índole, desde el Partido Popular, ayuntamientos también de Podemos e incluso también a algún alcalde socialista. Y en octubre del año pasado firmó una resolución por la cual permitía que ese superávit, ese remanente de tesorería, se pudiese destinar, pues, a gastos ordinarios y a cumplir determinadas necesidades, no solamente al pago de deuda como establecía la ley. Estamos hablando de octubre del 2020. Nos encontramos en agosto del 2021 y el gran importe de ese remanente de tesorería en este ayuntamiento está destinado justamente al pago de deuda, sin iniciar ningún tipo de política social, de ayudas, pues, a los diferentes sectores, a los diferentes ámbitos que se están manejando en la ciudad aleganés, desde el deporte a las pymes, a servicios sociales. Es verdad que vamos muy justos de tiempo, como ha dicho la señora Cana. Es decir, yo no considero que ninguno de los representantes de los diferentes grupos políticos que estamos en la oposición seamos responsables de esa falta de gestión del equipo de gobierno. Pero, evidentemente, creo que si el Gobierno de la Nación, con esa revolución que hubo de los alcaldes, finalmente se le logró torcer el brazo y permitió a los ayuntamientos destinar ese remanente para ayudas sociales y para aquellas políticas más cercanas para los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Leganés, lo que no podemos permitir como gobernantes locales, como políticos locales, es al final no utilizarlo correctamente como se permitía a través de esa resolución que dictó el Estado. Por tanto, ya les anuncio que vamos a votar en contra de esta iniciativa y que, además, desde el Partido Popular vamos a presentar alegaciones para incrementar la partida presupuesta en dos millones de euros más, lo que se destine a servicios sociales, y en un millón de euros más, las ayudas para las pymes y autónomos de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias. Bien, sobre este punto nos tenemos que detener en varios aspectos. Por un lado, serían los aspectos formales y luego hablaremos de los aspectos más materiales. Desde un punto de vista formal, en la comisión plenaria, a iniciativa y pregunta de Unión por Leganés, dijimos y apelamos al alcalde si era posible que este expediente pudiera dividirse en tres partes, porque evidentemente no era lo mismo una votación única en la que se mezclara la partida de un millón de euros para servicios sociales, siete millones de euros para pagar préstamos y un millón trescientos mil para pagar el IVA en legate a que se hiciera un punto, un expediente de cada uno de los puntos, una votación diferenciada. Se nos comentó que no había ningún obstáculo ni legal ni técnico para que eso fuera así, que se hicieran tres expedientes y que había sido decisión política el unirlo en un solo punto. Decisión política en la que entendemos que lo que pretenden, de alguna manera, es buscar el titular fácil de que tal partido o tal otro se opone a una cantidad de un millón de euros a servicios sociales o lo que le cuadre en determinados momentos al equipo de gobierno. Por lo tanto, en esa línea que Unión por Leganés marcó en esa comisión plenaria, nosotros también nos sumamos a la petición de que se quede sobre la mesa para que se haga un expediente individualizado por cada uno de los asuntos. No hay ningún problema ni técnico ni legal al respecto. Tampoco entiendo temporal, porque se puede convocar un pleno dentro de 48 o 72 horas, lo que diga la ley en este aspecto, que podamos hacer el siguiente pleno. Y sería algo muy rápido. Además, tendrían el compromiso expreso de Unión por Leganés, en el que se votaría a favor de la partida de un millón de euros a servicios sociales, que nos parece escasa, pero bueno, mejor es un millón de euros que cero. Y nuestra abstención a los otros dos puntos, que aunque no estuviéramos o no estamos de acuerdo de un punto de vista político, pues para facilitar ese acuerdo y esa cesión, entre comillas, por parte del equipo de gobierno, que demuestre cintura, pues desde Unión por Leganés también la íbamos a mostrar. Por lo tanto, nuestra primera petición es, efectivamente, que se quede sobre la mesa y nuestro ofrecimiento público y notorio de cuál va a ser nuestra votación, cuando esos puntos finalmente se hicieran indirectamente. También el alcalde se comprometió a mandar un correo electrónico en el que facilitara información al respecto de cómo está el remanente, cuánto queda, cuánto falta, porque a día de hoy los concejales desconocemos, más allá de, a grosso modo, se nos viene a decir que todavía quedaba con un millón, un millón y medio en remanentes que se podían gastar, aunque ya por las fechas en las que estamos iba a ser complicado, pero nos gustaría que aquello que se compromete al alcalde lo cumpliera. También aspectos formales, nos llamaba mucho la atención, y así lo dijimos en la comisión plenaria, es que en el propio expediente se especificara en su página 29, textualmente, van a ser en comillas, que no había peticiones de aplicar el superávit a ningún otro área más allá de estas dos peticiones de pagar el IVA de Legatec, de su terreno de Legatec, y la amortización de los préstamos y el millón de servicios sociales. Es decir, un ayuntamiento, con todas las áreas que tiene, con todas las necesidades que hay, con todas las demandas ciudadanas, nos diga que no tenía ninguna propuesta para aplicar el superávit y que, al final, el grosso, la parte más importante, vaya a pagar un préstamo, o a pagar varios préstamos, nos parece especialmente chirriante y choca mucho, bueno, choca, vuelve otra vez a evidenciar la falta de proyectos de carácter global de la ciudad, de conocimiento de los problemas de nuestro municipio, y que se va, pues ya no diría a lo fácil, simplemente se va a lo cómodo. Además, un poco paradójico, ya vamos a entrar un poquito más en aspectos materiales. Por un lado, vamos, con este remanente, a pagar préstamos mientras estamos solicitando uno. Ahora mismo el Ayuntamiento de Albanés está poniendo en marcha un préstamo de inversiones y, al mismo tiempo, destinamos el remanente de tesorería a liquidar y acabar con varios de los préstamos que tenemos. A mí me parece un poco, no me parece lo más correcto políticamente actuar de esa manera. Nosotros creemos que lo que se está pretendiendo es un cocido, un cocido en el que se está mezclando varias cosas y, al final, nos está colocando usted o su Gobierno dos moscas. Nos está colocando la mosca de la deuda y la mosca de Legatec. Por cierto, Legatec, esa rotonda no iba a costar lo que decíamos los demás que iba a costar y ya nos hemos enterado que ya hay un modificado de obra y que se multiplica en un 10% el coste de la rotonda. Es decir, que ya sí se está cumpliendo lo que nosotros decíamos y que la rotonda millonaria para beneficio prácticamente exclusivo de Coca-Cola se iba a disparar acerca de los 10 millones de euros. Una vez más, el tiempo da equita razón y, en este caso, nos vuelve a dar la razón a Unión por Leganés. Yo insisto, señor Llorente, si el equipo de Gobierno, a estas alturas de la temporada, lo único que tiene para ofrecer como proyecto político de los millones como remanente de tesorería que insistimos, ese superávit también es porque no se fue capaz de gastar el presupuesto en el año que correspondía y que no se tuvo la capacidad de gestión o la capacidad política para llevarla a cabo y por eso ha habido ese superávit. Ahora sea, pagar préstamos dice muy poco de este Gobierno y de quien les apoya. Y, por otro lado, comentaba la señora Cano que le parecía una cantidad importante, pero que el tiempo que quedaba para poder ejecutar, hablamos del millón de euros de servicios sociales, pues iba a ser difícil. Yo creo que la señora Cano, si hacemos caso a los periódicos, al frente de la concejalía de servicios sociales va a ser muy capaz de sacar adelante este millón de euros de servicios sociales y los demás, estaremos a la expectativa de ver cómo lo va haciendo al frente de esa cárcel. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decirles a todos ustedes que el remanente que ha generado este ayuntamiento tiene muchos orígenes. El primero es el remanente del ejercicio 2019, que por motivos legales no pudimos ejecutar y que es el principal contribuyente a este remanente del año 2020. El segundo motivo por el que tenemos un remanente tan alto es el aumento espectacular de los ingresos del ayuntamiento. La mejora en la gestión económica del ayuntamiento ha propiciado que se eleve ese remanente. Y, en tercer lugar, es verdad que hay dinero sobrante en algunas partidas de determinadas áreas que no se han ejecutado, porque el dinero no se puede gastar una noche a la mañana. La Administración es muy garantista para poder contratar lo que sea. Hay un proceso muy largo y, en tanto en cuanto no se desarrolla ese proceso de contratación, el dinero está ahí disponible, pero no se gasta. Con lo cual, el remanente tiene varios orígenes y, en ningún caso, se debe a falta de capacidad en la gestión. También quiero recordarles que en el presupuesto que tenemos vigente, el de este año 2021, lleva a un importantísimo incremento en la partida de servicios sociales, a petición inicialmente de le ganemos y luego apoyada por otros partidos políticos. Es decir, que este millón de euros que presupuestamos aquí viene a sumarse al incremento que ya existía en el presupuesto de servicios sociales para ayuda de emergencia. Es decir, no es que no hayamos hecho nada y que, de repente, presupuestamos un millón más, sino que ya se había casi duplicado la partida de servicios sociales y, bienvenido, este millón de euros extra por si no da tiempo a ejecutar al menos una parte de ello. También quiero recordarles, como todos ustedes saben, que los remanentes de tesorería se tienen que ejecutar dentro del ejercicio en curso. Es decir, no es que no tengamos ninguna idea, ninguna propuesta, sino que hay que plantear aspectos o contratos o servicios que se puedan desarrollar dentro del ejercicio en curso. Y le ponía otro día en la comisión plenaria el ejemplo de los cambios de basura. Tenemos que comprar cambios de basura. Se estuvo valorando la posibilidad de financiarlo con este remanente y, finalmente, decidimos no hacerlo porque el periodo de fabricación de los camiones se iba más allá de diciembre, con lo cual se tendrá que financiar con otras vías y no con este remanente. Por tanto, con ese ejemplo, no es que no haya proyectos, que hay multitud de ellos, sino que tienen que ser o bien esos servicios que se puedan o obras que se pueden ejecutar antes de diciembre de este año y, por tanto, hay una limitación a la hora de ver que se ejecuta. No se puede hacer un centro cultural en cuatro meses. Eso es más que evidente. También en cuanto a los préstamos, a la amortización de préstamos. Bueno, eso lo establece la ley, que son las obligaciones que tenemos que tener. Pero, por otro lado, amortizar los préstamos tiene una virtud. Y es que, a partir de ahora, de la amortización de préstamos, todos los meses nos queda marino disponible para hacer otro tipo de cosas. Y eso todos los ciudadanos lo saben. Si uno, de repente, le toca la lotería y amortiza el préstamo hipotecario de su casa, el mes que viene ya no tiene que pagar hipoteca. Ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Es decir, tiene más dinero disponible para hacer otras cosas. No es que tiremos el dinero dándole dinero a los bancos, sino que dejamos de pagar los recibos de estos préstamos que pagamos todos los meses. Por tanto, más dinero disponible para políticas para la ciudad. Y, por último, quiero decirle al señor delegado que es verdad que el otro día la comisión plenaria le preguntó cuánto dinero queda remanente. Y dije, bueno, pues yo se lo pido un informe. Pero es que luego lo estuve pensando y dije, es que es tan sencillo como mirar el correo electrónico que les envié antes del verano, en el anterior, cuando aprobamos el primer paquete de iniciativas a financiar con el remanente, sumar estos 2 millones, 9 millones, 280.000 y restárselo a los 48 millones y pico de euros. Es que me parece tan sencillo que es que dije, bueno, pues si lo puedo hacer yo en 5 minutos, yo creo que usted también lo pueda hacer sin esperar a que yo se lo diga. Pero bueno, si lo ve complicado, lo de la suma y la resta, pues sacaré esos 5 minutos y luego se lo envío. ¿Alguna intervención más? Señor delegado. ¿Alguien más quiere intervenir este segundo turno? El señor delegado. Gracias. Dice usted que el remanente no es causa, no trae causa de la incapacidad de gestión del Ayuntamiento de la ANE, sino por otras muchas razones. ¿Y la pérdida de subvenciones de este Ayuntamiento? ¿Con dos libros gráficos o recientemente para la limpieza de los colegios? ¿De quién es culpa? ¿Alguna usted de sumar y restar? Pues es que sinceramente creo que ustedes no suman muy bien ni restan muy bien las fechas cuando tienen que presentar las cosas en tiempo y forma. Dice que no se puede destinar a cualquier cosa y que los problemas burocráticos dificultan el poder gestionar como uno quiere. Debe ser que el Ayuntamiento de la ANE es el único que tiene esos problemas burocráticos, pero solo para lo que se quiere. Porque, insisto, para los cerca de 10 millones de euros de la rotonda no ha habido ningún problema ni va a haber ningún problema burocrático. También habla de que ha habido un aumento de los ingresos. Habla usted de la subida ilegal del IBI, por ejemplo. Han sido casi cerca de 3 millones de euros que las sentencias y los tribunales de manera firme ya han dicho que la aplicación de cómo ustedes hicieron esa subida del IBI fue ilegal. Eso también parece que a usted se le olvida. También habla de que, bueno, no pasa nada por pagar el dinero de golpe a los bancos porque eso supone que hay más dinero disponible porque no se paga esa cuota mensual. Yo creo que es justo lo contrario. Es decir, si usted ahora solo se paga una cuota mensual y no tiene que pagarlo todo de golpe, te dará más dinero disponible para poder hacer las cosas. Así es como la gente, las familias, pueden tener una casa o pueden tener un coche o pueden atender prioridades porque se van a un banco y piden el préstamo. Si usted tiene dinero en la cuenta, no lo destina a las necesidades de la ciudad y lo que hace es dárselo a los bancos. Pero al mismo tiempo que no me ha contestado, estamos poniendo en marcha un préstamo porque no lo anula. Entonces, ese préstamo que estamos en marcha, como ahora tenemos mucho dinero, pues no hace falta, ¿no? Señor Llorente, usted es la contradicción. Sabe sumar y restar muy bien, pero luego de gestionar da la sensación que gestione usted bastante eficientemente. Tampoco nos ha comentado nada de la posibilidad técnica, que le dijo usted que no había ningún problema, de que el expediente se hiciera por tres puntos distintos. ¿Por qué se empeña usted en hacerlo en uno solo? ¿Quiere usted hacer un cocido indigesto a toda la corporación? Ya han dicho muchos de los que estamos aquí presentes que se votaría a favor del millón de euros de servicios sociales. ¿O qué es lo que usted pretende? ¿Que se apruebe esa partida de un millón de euros de servicios sociales o lo que quiere es un titular diciendo que algunos medios de comunicación votan en contra o no votan a favor de que se aplique un millón de euros a servicios sociales, ocultando todo lo demás? Yo le rogaría en su intervención, sinceramente, que facilitara esa posibilidad de que el expediente se quede sobre la mesa y que así pudiéramos los diferentes grupos votar a cada uno de ellos. Además, ya le garantizaba que saldría adelante, porque nos abstendríamos en los otros dos puntos. Pero creemos que en política y en democracia y en democracia local tan importantes son los fondos como las formas y nos agradeceríamos que en ese aspecto usted cumpliera con ese compromiso. Nada más, gracias. Gracias. Mira, este expediente se ha conformado igual que los otros dos anteriores. Es decir, que este es el tercer expediente que traemos de aplicación del remanente, de tesorería positivo. Hubo un primero, un segundo, este es el tercero. Y los tres hemos traído un paquete de iniciativas. En ningún caso se han separado de una en una ese paquete de iniciativas, por lo cual, pues hemos sobrado exactamente igual. Es verdad que en algunas de estas iniciativas uno está de acuerdo y en otras no, pero el paquete viene completo. Es como en el presupuesto. El presupuesto es uno. Hay cosas en las que uno está de acuerdo y otras cosas en las que uno no está de acuerdo. Pero que toman la decisión en global. O sea, lo que no podemos hacer es hacer una aprobación del presupuesto con 700 votaciones. Hacemos una y viene agrupada el conjunto del presupuesto. Este tipo de expedientes se conforman así por la economía procesal, porque no tiene sentido estar haciendo un montón de expedientes para cada una de las cosas. Lo que está pretendido, señor Delgado, es retrasar todo esto. Es decir, que tengamos dificultades luego de ejecución. Pues luego vendrá diciendo no se han podido gastar. Bueno, claro, si usted pone palos en las ruedas y recurre y busca tal y busca cual, pues al final, evidentemente, pues esto se retrasa. Y nuestro objetivo es intentar ejecutarlo de la forma más rápidamente posible. Pero ya que ha sacado usted de muchos temas, aprovecho también para decirle que el IBI no es ilegal, señor Delgado. Que lo que ha dicho un juzgado es que teníamos que haber notificado individualmente a todos y cada uno de los vecinos. No que el IBI sea ilegal, sino que el procedimiento para el cobro no se ha ajustado derecho. Y que teníamos que haber… Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es devolverle al recurrente que ha ido juzgado ese recibo del IBI y le vamos a notificar. Le notificamos y le cobramos que el IBI no es ilegal. Y con respecto a lo que dice usted, lo que llama usted la rotonda de legatez, que es un túnel de cuatro carriles, es verdad que ha habido un incremento del gasto de la hora de un 6% solicitado por la Dirección General de Tráfico y Carreteras, porque hay que hacer una serie de cosas nuevas, como estaban en el proyecto. Pero yo creo que a usted, señor Delgado, le falta respeto a los trabajadores de las otras empresas, que no son Coca-Cola, que trabajan allí. Que usted dice que es que prácticamente solo se beneficia Coca-Cola. Y allí trabajan cientos de trabajadores. Es que este túnel, esa rotonda de acceso al EGATEC, es una petición de UGT, de comisiones obreros, cobreras y la patronal. Y de todas y cada una de las empresas. De todas y cada una de las empresas. Y, por tanto, si queremos desarrollar económicamente nuestra ciudad y crear empleo, hay que hacer esa obra. Ahora, que la está pagando el Consorcio Humanístico Leganés Tecnológico. ¿A usted no le gusta la obra? Pues me parece muy bien. Y que, en fin, usted se le ha hecho una crítica de esa obra. Me parece que está en su derecho. Pero no diga que solo se beneficia a los trabajadores de Coca-Cola. O la empresa Coca-Cola. Es que allí hay muchísimas empresas que todos los días van a trabajar. Y usted sabe perfectamente lo que tienen que hacer para entrar al polígono industrial. Hacer todos los días un par de kilómetros más con sus vehículos privados para acceder al polígono. Porque el autobús no entra. No hay transporte público porque no existe esa rotonda. El día que existe esa rotonda de superficie y el túnel por debajo, entran las autobuses. Y el trabajador ya podrá elegir si quiere ir en transporte público a su trabajo o va en su coche o como sea. Es que ahora mismo no hay otra forma de ir a esa área empresarial si no es en coche. Y, por tanto, esa obra es más que imprescindible. Si usted sigue criticándola, pues critíquela. Pero, desde luego, usted sabe perfectamente que, excepto usted y algún partido político más, no hay un solo trabajador de los que están allí. Ninguna sola empresa que esté en contra de esta nueva infraestructura. Bueno, vamos a pasar a iniciar la votación. En primer lugar, vamos a votar la propuesta que ha hecho la señora Gil para que se quede este expediente sobre la mesa. Es decir, primero vamos a votar no el expediente, sino la propuesta de la señora Gil para que se quede sobre la mesa el expediente. Señora Tejero, votación sobre la solicitud para que se quede sobre la mesa el expediente. A favor. A favor de que se quede sobre la mesa. Pasamos a Madrid. Señora Martínez. En contra. Pasamos a Ciudadanos. Señor Morago. En contra. Señora Cano. En contra. Señor Egea. En contra. Unidas Podemos. Izquierda Unida. Señora Gil. A favor. Señora García. A favor. Señora Macías. A favor. Pasamos al Grupo Popular. Señor Recuenco. A favor. Señor Alonso. A favor. Señor Oporto. A favor. Señora Polonio. A favor. Pasamos a…, perdón, Ulec. Señor Delgado. A favor. Señor López. A favor. Señora Benito. A favor. Y señora Neria. A favor. Pasamos al Grupo Socialista. En contra. Señora Oliva. En contra. Márquez. En contra. Señora Ayllón. En contra. Señor García. En contra. Señora Micó. En contra. Señor Oliveira. En contra. Señora Jiménez. En contra. Señor Gutiérrez. En contra. Y señora Sahugar. En contra. Queda rechazada la propuesta y pasamos ahora sí a votar el expediente. Señora Tejero. En contra. Señora Martínez. A favor. Pasamos ahora a Ciudadanos. Señor Morago. A favor. Señora Cano. A favor. Señora Gil. Perdón, perdón. Señor Horacea. A favor. Gracias. Pasamos ahora a Unidas Podemos y Queda Unidas. Señora Gil. En contra. Señor García. En contra. Señora Macías. En contra. Gracias. Señor Recuenco. En contra. Señor Alonso. En contra. Señor Porto. En contra. Señor Apoloneo. En contra. Puleg. Señor Delgado. En contra. Señor López. En contra. Señora Benito. En contra. Señora Neria. En contra. Gracias. Pasamos al grupo socialista. Violente a favor. Señora Oliva. A favor. Señor Márquez. A favor. Caillón. A favor. Señor García. A favor. Está Micó. A favor. Señor Oliveira. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Queda aprobado. Sin más asuntos que tratar. Se levanta la sesión. Buenas vacaciones a las que le queden todavía unos días. Muchas gracias. 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 Gracias.